Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, no se han equivocado, esto es entrometida, solo que Patricia Salinas no se encuentra en Lima y me está acompañando Fernando Vivas, que va a ser un entrometido honorario por hoy. Bienvenido Fernando, gracias por la compañera. ¿Cómo estás Marisa? Bien, bien, bien. Y bueno, pues como siempre pueden escribirnos a arroba la mula en vivo y comentar también en la pantallita de chat que sale al costado de la pantalla de la mula TV. Y nada, creo que un poco el tema del día, de la semana, es que ha habido una cantidad de lanzamientos en la televisión, ¿no? Ha vuelto Magaldi... Ha vuelto con los niños al colegio Magaldi. Sí, claro, claro. Y nada, después de decir que ella está un poco harta de hacer su... Ha estado, pues, prometiendo que va a ser su última temporada, no en la tele, sino en este formato, ¿no? Claro, claro. Pero luego dijo algo ambiguo, que el público decidirá, ¿no? Entonces ya no sé si su intención es real. Que más o menos como los políticos, ¿no? Sí, sí, sí. No voy a candidatear, pero si el pueblo lo pide... Pero la verdad que ahora que uno ve cómo los conductores saltan de formato, tranquilamente la podríamos ver en otra cosa. ¿Cómo? ¿Y qué formato te lo imaginas? Este... Bueno, dirigiendo estos realities de concurso, cualquiera puede estar en ellos. O sea, Magaldi tú la pones en los programas que está conduciendo Gisela y funcionaría. ¿Tú crees? ¿Por qué no? ¿Va con su imagen? ¿Va con su perfil? Es que esos programas, lo esencial no es el conductor, es el... El formato. Es el formato, el concurso. Pero yo no creo que... No va mucho con su perfil, pero sí puede funcionar. Sí, sí, sí. Ahora, le escuché decir en algún lado, creo que en el programa que hacen Rosa María Palacios y Augusto Álvarez, que le gustaría hacer más el reality tipo La Casa, estar dentro de La Casa Rústica de Magali, ¿no? Pero en todo caso, su regreso, cuyo plato fuerte fue el lampay a... A Erika Beliván, a la ex de su ex, ¿no? Perdón, a Jaime Cuadra, ahora el ex de la ex de su ex. Bueno, hoy todos son ex, ¿no? Sí, 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 es una larga cadena. Es una triple ex. Claro, su regreso estuvo bastante bien, hizo 20 puntos, que no es un récord, ¿no? Pero está bastante bien. Sí, para un programa de tanto tiempo y que ha tenido que... 15 años. ...que morderse las uñas en muchos momentos, sí, es bastante. Claro, claro. Y nada, este... Al día siguiente, o sea, ayer martes se cayó un poco, se cayó como 5 puntos porque hizo 15.3, ¿no? O sea, había expectativa, la vieron y ya volvió a su piso, que ha sido un poco lo que suele hacer, ¿no? ¿Y qué te pareció ese Ampay? Lo primero que me llamó la atención es, miércoles, ya ni en el extranjero pueden estar estos famosos libres de Ampays, qué miedo. Claro. Y quiero pensar, por supuesto, que no era un RACOS, que era un peruano impertinente que pasó por ahí. Claro, lo que pasa es que de alguna manera todos, todos se están convirtiendo en burracos, ¿no? O sea, tienes un celular, es una cosa que te llama la atención y la mandas y la transmiten. Ahora, vamos a ver, para ver si realmente fue un Ampay auténtico o un soplo. Bueno, un problema ahí creo que lo vamos a ver. O Jaime Cuadra se parece mucho a Bono. Ay, quisiera. Bono Vox. Pero, bueno, de Bono también vamos a hablar luego. Pero también una cosa que ocurrió esta semana es que debutó la ex Miss Perú Mundo, Majo Mantilla, como conductora de programas. Claro, la Miss Mundo, ¿no? Porque fue Miss Mundo, llegó a lo máximo. Sí, pues estos programas que están saliendo, apenas, apenas. Pero ya se me están confundiendo todos esos programas. Para mí creo que es como una división menor de mi interés en la TV, lo que sucede al mediodía y a la tarde. Y realmente se sorprendió porque tenemos ya el video de Jaime Cuadra. Ya. Luego prepárales de Majo, por favor. A ver. Tenemos que regresar rapidito a Lima. Ay, hija, me faltan unas compritas aquí en Miami. Ay, pero ¿cómo se demora esta pata en pagar el parque? Ay, parece turista. Pero claro que es turista. Es Jaime Cuadra y no está solo. Ay, déjame saludar a Erika Belevan, su firme. Espera, ¿quién te dijo que esta chica es Erika? Usted abusó. Se acaba, chico, tendrán. Pucha, esto no me cuadra. Mirá. Bueno, ocurrió una cosa curiosa y es que aparentemente ha enterado de que iba a salir este video. Yo sospecho que lo han enterado deliberadamente. Amistosamente, tal vez, ¿no? Sí. O ella y ella lo enteró. Claro, claro. Jaime Cuadra declaró previamente y salió en varios periódicos que ya la relación con Erika Belevan había terminado hacía seis meses. Entonces, no era estrictamente un ampai de los que suele hacer Magali, ¿no? O sea, no eran estrictamente cuernos. Era... Claro, ahora siempre pues ahí puede haber explicaciones para tapar el roche, ¿no? Claro, claro. Pero yo pienso que lo han avisado directamente del programa. ¿Pero tú crees que se quemarían su propio ampai de esa manera? Es que se me ocurrió lo siguiente, ¿no? O sea, el productor del programa, Ney Guerrero, ha sido ex de Erika Belevan. Ajá, claro. Y se podría pensar que ese ampai es un abuso de poder de su ex de fastidiarla de alguna forma. Claro, claro. Y de pronto para evitar esa lectura le avisan, ¿no? Para atenuar, ¿no? Pero de otro lado también es cierto que un ampai anunciado pierde mucha expectativa, ¿no? Pierde el reto y yo no sé... Eso es una condición que se pone, pues, el productor. No puede ser, puede ser. Para no quedar mal con su ex. Pero claro, estoy especulando. Claro, estamos especulando, ¿no? En todo caso, Jaime Cuadra hizo la aclaración que casi ni se mencionó en el programa de la noche cuando ya había salido publicado en todos los diarios. A pesar de que ya había salido. Claro, claro. Porque si tú ves la locución todavía seguían diciendo, ay, es Erika Belevan. De cuando ya... Ay, pobrecita. Jaime Cuadra, claro, claro. Y Jaime Cuadra había dicho que ya no tenía vínculo con ella, vínculo afectivo, quiero decir, y obviamente, pues, hay que creerle al sujeto, no sé, hay que creerle al protagonista. A mí me perturba esta moral en mucha gente que graba esas cosas y las envía, o sea, que ganas de fastiarle la vida a alguien. Me parece absolutamente... Deleznable, ¿no? Deleznable, ¿no? Ahora, yo te puedo entender, si me encuentro con un mono en un restaurante y le tomo una imagen, no está haciendo nada... Para ti, para tu álbum personal. Claro, pero de repente como periodista hasta podría transmitir... Pero hasta eso tiene un valor documental. Claro, hasta tiene un valor, pero cuando se trata de una cosa ya muy de la vida privada y algo que puede perturbar la vida privada... Entonces, hay ganas de dañar a gente que no conoces, que no te ha hecho nada. A gente que no te ha hecho nada, finalmente. Pero bueno, hablábamos de Mahu Mantilla, regresó y debutó en la televisión y sorprendió porque estaba muy suelta. La han entrenado con... Ah, sí, ahí hay un buen training. Hay un buen training e incluso al mejor estilo de la ceñito Gisela del Cárcel. Lloró, lloró. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.